¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar! Este es el sorteo 64-68 para este martes 5 de abril. Supervisan el sorteo delegados del Grupo Empresarial y Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o su cursal web paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. ¡Apostadores de Dorado Tarde, su número es 7-1-7-0, 7-1-7-0! Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para todo. ¡Feliz tarde!